Nosotros hemos tomado la aposta a pedido de los corredores, creemos que ellos son quienes llevan adelante todo esto, nosotros simplemente somos colaboradores, si la institución se mueve seguramente es porque están ellos al frente. Nosotros hemos tomado la aposta nada más que para esta iniciativa que han tenido ellos, incluso con un nuevo circuito que fue diagramado exclusivamente por ellos, por los corredores. Todo y lo que hacemos nosotros nos debemos a ellos, absolutamente todo, consultamos a ellos y yo creo que eso es lo más importante. En esta parte cabe destacar la participación también de los padres de la escuela, el trabajo de ellos semana tras semana y lo que viene creciendo es esta institución que justamente con la ciudad de Frías va a cumplir su primer año de vida. El club de Montambay de la ciudad de Frías, como se ha denominado, pronto también vamos a tener lo que es algo que estábamos esperando desde hace ya un tiempito atrás, nuestra personalidad jurídica que se está gestionando. Todas estas cosas digo yo de que sin la colaboración de los corredores, sin la ayuda del municipio, nosotros no hubiéramos podido concretar. La aposta que se ha tomado de llevar adelante esta edición, una nueva edición de este Jalí, ha sido para que esto siga creciendo. Nosotros nos hemos propuesto y nos hemos fijado cada uno de los detalles, junto con los padres de la comisión y junto al municipio también, para que todos los detalles estén cubiertos en su totalidad. Con respecto a la organización del Jalí, quería comentarles de que ya está todo listo, está todo previsto, las pre-inscripciones se están realizando a través de nuestra página, que también ya la vamos a dar a conocer cuando prendemos el video. Y bueno, yo creo que algo muy lindo que hemos vivenciado en estos dos meses que venimos trabajando, es justamente eso, la colaboración, la ayuda de los corredores, que son quienes brindan el espectáculo y para que nosotros estamos predispuestos para todo. Esta es la cuarta vez que corro este Jalí, un trazado muy lindo, tiene un poco de todo, creo que es una carrera abierta para todos, que creo que invita a participar a todos los corredores, ya sean cicloturistas o corran en una categoría competitiva. El trazado comprende un poco de su vida y tiene la mayoría plano, tiene un poco de arena, lo ha estado haciendo hace dos semanas, creo que ahora con la lluvia esta que ha tenido hace un par de semanas, como me decían, si no es la semana pasada, la semana pasada Walter, yo creo que esa arena puede ir un poco, se puede ir secando, no secando, disculpen, se puede ir compactando, entonces lo va a hacer un poco más veloz. Sinceramente, muchas gracias a todos por el apoyo que siempre me dieron aquí en Frías, muy contento y bueno, la mejor de la suerte en la carrera del domingo que viene.